Fue una sesión donde se marcó ya prácticamente la campaña. Sí, obvio, se trajeron a colación temas de otras gestiones del actual intendente, con denuncias que hubo en su momento penales del concejal Burgos cuando fue intendente. Se trajeron a colación temas personales. A ver, está todo bien de cada uno, no más que uno, vuelvo a decir, no comparte esa forma de ser política, pero bueno, no está mal. Nadie mintió, son realidades. Y después, justamente, es un año electoral donde en realidad nosotros hasta el día de hoy, más allá de que uno está en campaña o empieza a hacer charlas para ver cómo se arman las listas y la campaña, pero la forma de hacer política para nosotros es la misma, no cambia porque es un año electoral. Cambia ver la estrategia en cuanto, bueno, tengo que salir más a la calle, por ahí tengo que aparecer más en los medios, comunicar más lo que estamos haciendo. Esas cosas porque la gente por ahí también se interioriza más. El año pasado por ahí la gente no tenía ni idea que se votaba este año, y hoy la gente empieza a interiorizarse más, y nos preguntan y nos plantean cosas, acercan gente al local, pero en realidad nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de hacer política. Nosotros, vuelvo a decir lo que decía anteriormente, nuestra forma de hacer política es gestionar para la gente de Salto. Lo hicimos durante el 2016, que no era campaña, que no había elecciones, y si lo vamos a seguir haciendo durante el 2017. Si eso hace que tenga rédito político el intendente porque le toca la gestión, a nosotros nos interesa gestionar y conseguir cosas para Salto. No estamos pensando si eso nos favorece o no políticamente en un año electoral. Esa es la diferencia. Y por ahí otros no lo piensan así. Otros piensan y antes de actuar o de generar algo, piensan, pero esto me va a traer rédito a mí, el rédito al otro, y entonces por ahí lo dejan de hacer o no. Lo mismo el Ejecutivo. Antes de tomar alguna medida, a lo mejor piensan si le traen rédito político. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de esa política. Daniel, la anima y muchas gracias. Déjame antes de terminar que este jueves y viernes va a estar la provincia cerca, que habíamos suspendido semanas atrás por el tema de la inundación y la lluvia, va a estar este jueves y viernes, 1 y 2 de junio, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad. Los dos días va a estar tu provincia cerca, con distintos organismos, la gente se puede acercar a hacer consultas por distintas problemáticas, para iniciar o para consultar expedientes ya iniciados. Así que bueno, lo que no pudimos hacer hace unas semanas va a estar este jueves y viernes. ¡Gracias!